Una experiencia hermosa, ya que venimos hace tiempo queriendo mostrar nuestro trabajo, esto de la diversidad, ¿no? De que no solamente el tango es entre hombre y la mujer, con nuestro estilo, obviamente. Me parece muy original. Fue increíble la coro, chicos, son sublimes. Maravillosos, chicos. Y las devoluciones de la presentación fue increíble, así que muy felices. ¡Gracias! 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 ¡Espectacular, chicos! ¡La ropía! Nos ponemos aquí. ¡Felicitaciones! ¡Estuvieron fantásticos! Hola, chicos. A mí me vuelve loco lo que hacen. Yo, primero, les quiero desear que, ojalá, encuentren el productor indicado o el espacio indicado donde poder presentar el espectáculo full, digamos. Porque yo me vuelvo loco por ver un espectáculo full de ustedes dos. Teneran una impresión desde el carácter, bueno, desde la danza, la estética. Es espectacular realmente, realmente es espectacular. Con toda la potencia que tienen ustedes. Son increíbles realmente. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. ¿Flor? Como diría mi amigo Amir, estoy en un cumple. Hay algo que me voló la cabeza. Además de la precisión con la que bailaron y de la precisión de lo que hacen, porque realmente son los dos muy precisos, siento que los dos están a la par. Bueno, en general cuando vemos tango hay uno que es el que acompaña y el otro es el que hace, en este caso, ¿cómo se llama el tango que hacen? Este tango se llama Esa, de la banda Otros Aires. Ok, pero digo, ¿qué clase de tango es? Esto es tango electrónico. Ok. Siempre hay uno que es el que hace el firulete, en este caso vos, y el otro como que sostiene, acompaña. El conductor, claro. El conductor. Pero acá son, o sea, si bien vos conducís muchas veces, hay muchos momentos en donde los dos están a la par. Y esto se vuelve una corio, tanguera, donde los dos están palo y palo. Y eso me fascinó, eso me parece distinto. Me parece distinto que sean dos hombres, no porque no esté deconstruida, sino porque me parece que eso es original. Me parece que la producción de lo que hacen es maravillosa. Creo que han estado en cada detalle. Son dos artistas hermosísimos. Y les deseo, más allá de este certamen, que el arte que hacen se propague mucho. Muchas gracias, Flor. Mi abuelo fanático del tango me decía que el tango era para los que aprendían a disfrutar de vivir la vida con el corazón roto. Y me imagino que les habrá costado muchas rupturas de corazón romper tantas barreras en el ámbito en el que se mueven. Y los quiero felicitar por eso, porque que bailan increíbles se los debe decir todo el mundo, así que prefiero decirles algo distinto. Son muy valientes con esta propuesta porque están abriendo cancha un montón de personas que no han podido romper esos esquemas y me gustaría que dimensionen la importancia de que ustedes traigan una propuesta así acá. Los admiro, una banda. Y me encanta lo que hacen. Y muchísimas gracias por lo que están haciendo. Emir. ¿Cómo están? Juan, Fede. Me acuerdo que la vez anterior les había dicho, me acuerdo clarísimo, que les había dicho que Fede estaba como un poco inseguro, se le veía como que la coreo la estaba llevando más bien Juan. y hoy lo que me pasó fue increíble la unión que tuvieron los dos, increíble la energía que llevaron los dos, cómo estaba todo bien a tierra, bien plantado. La coreografía me encantó. Si les diría algo para corregir, sería nada. Fede, lo que me pasó anterior era como que lo veía él con más energía que vos y como que te resbalaba el piso, pero hoy fue... Sí. Me molesta que sea tan bueno porque esta Carlado grita ¡Ah! ¡Ah! Y no dejas concentrarme. Pero... ¡Ah! Ahí está, ahí está. Escuchabas, escuchabas. Con una burraca mala. ¡Ah! ¡Ah! Pero es que el arte, el arte. No, el arte. O de repente me agarra y me pone la mano acá para que se la agarre. Vos también, eso gritón. Callate vos. Bueno, hermoso. Divino, divino. Y los ojos. Ah, ya nada que ver con lo que dice. ¿Los ojazos? Me desperté así. Es la humedad del tiempo. Mirá cómo le ponen los ojos. Sí. Bueno, a ustedes los ojos, a mí, los bigotes igual que usted. ¡Maldito, maldito! Bueno, gracias. Nos vemos en un ratito. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.